Se llevó a cabo el abanderamiento de la Selección Estatal Sub-17 de Fútbol que tomará parte en el Campeonato Nacional Escocha Bank en Toluca, Estado de México. 15 jóvenes yucatecos irán representando al Estado y con la emoción de buscar la oportunidad de demostrar su talento en el campo. A mí es muy importante porque es un torneo nacional donde van los mejores de cada Estado y aparte se nos dan diferentes oportunidades ya que al ser un torneo tan relevante para la Federación llegan visores de los diferentes clubes de primera división así como los de ascenso de la Liga Mexicana, entonces es donde nosotros podemos mostrarnos ya que pues aquí cerca no tenemos clubes donde se nos dé tanta importancia, entonces al estar ahí tenemos una oportunidad. Luis Fernando Cantoflores, director técnico del equipo, habla acerca de la selección de los jóvenes y su desempeño. Jugadores con un sueño en grande, tengo a 15 jugadores que sueñan con ser profesionales, 15 jugadores que pelearán por una posición, 15 jugadores que buscarán grandes cosas y más que nada lograr mucho, completo en todas las líneas, desde la portería, la zona defensiva, la zona creativa, los delanteros. Nos apuntalamos con un delantero que vino de Venados, nos apuntalamos con un volante por derecha que también es de Venados y el resto de los jugadores nosotros ya los teníamos. ¿Por qué? Porque teníamos una base cumplida de trabajo desde hace 5 años. Que se buscaba el jugador donde se necesitaba, se fue buscando en cada uno, hasta conformar un equipo que se llama ahora Necaxa, Necaxa Mérida y el año pasado empezamos con este proceso de conformar bien para llegar junto con una familia a este torneo, Scotiabank, que será en Toluca. El director del ID, Carlos Sáenz Castillo, es muy importante la participación de los jóvenes en dicha competencia ya que es una oportunidad de crecer en el balonqué de manera profesional. No, bueno, la verdad es que muy contentos por toda esta aventura, estos jóvenes que están ahorita en esta edad, nacidos en 2003, son chicos de 16 años, es una etapa maravillosa y me parece que esta aventura del 1 al 7 de febrero en el torneo nacional Scotiabank seguramente irá muy bien representada. Conocemos perfectamente la capacidad, no solamente técnica y táctica de los entrenamientos de los entrenadores, sino también la calidad moral. Con imágenes de Roca Cocón e información de David Matías, reporto para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos. Grupo Eclipse.mx Grupo Eclipse.mx Grupo Eclipse.mx Grupo Eclipse.mx Grupo Eclipse.mx